Máquinas de Coserense patrocinador oficial de Portal Deportivo te presenta la entrevista En entrevista a Portal Deportivo quien habló fue el portero de Zacatepec siglo XXI Armando Navarrete habla sobre lo que viene para el equipo de Zacatepec siglo XXI ya en el clausura 2017 del ascenso MX sobre todo este último semestre del año Pues lo poco positivo fue como se encarga el torno pasado lamentablemente no consiguió nuestro objetivo que era quedar campeón entonces sacan muchas cosas positivas ahora dale vuelta, un nuevo año, una nueva temporada, una nueva oportunidad y hay que doblar esfuerzos porque vimos que con esto no nos han pasado Oye Navarrete, el próximo año cuáles son sus propósitos individuales cuáles son los propósitos en el Zacatepec siglo XXI Bueno, lo individual es estar bien de salud cuidar bien para poder estar activo y poder jugar a nivel grupal pues como todos es ascender que es lo que deseamos todos y por eso estamos luchando entonces está nosotros nada más Bueno, lo complicado que puede ser en un lapso tan corto nuevos compañeros se incorporaron jugadores se fueron algunos ¿Qué tanto afecta a una plantilla este tipo de cambio? Pues mira, en realidad no fueron muchos cambios y además fue por posición los jugadores que trajeron y son características más o menos iguales entonces pienso que ahí no fluye mucho el rendimiento que pueda haber y ellos se acomodan rápido al sistema entonces esperemos que esta temporada nos ayuden para que juntos podamos hacer un buen torneo ¿Cómo ves al equipo ya ahorita en esta pretemporada de cara al debut y al 6 de enero? Bueno, se va empezando hace falta muchos detalles que hoy se vieron en el partido pero que al final le cuentas del tiempo lo que te va a llegar a corregir queda poco tiempo pero en ese poco tiempo estamos conscientes que tenemos que mejorar más ¿Tendrán lo que es Copa MX? como dices, a lo mejor fue cambios de posición por posición ¿Crees que a este SACA le vaya a alcanzar el plantel para competir de manera digna en los dos torneos? Mira, pues el fútbol es el que quiera y el que desee hoy en día damos cuenta que las individualidades de jugadores a veces es más importante el trabajo en grupo que es lo que te saca adelante los torneos entonces este equipo tiene para los dos torneos en lo cual es bueno porque va a generar mucha competencia y esperemos que así sea ¿Qué te faltó? Bueno, algo de la línea anterior ¿Quedó una espinita ahí clavada de cómo fue la forma de eliminación del equipo? sobre todo por ahí ¿Hay polémico con la mano? Pues sí, la verdad que te deja esa espinita porque te da ese enojo de saber de cómo se pudieron las cosas y al final de cuentas el equipo que quedó campeón con todo respeto pues sí, veamos que todos estamos a un mismo nivel que quedó campeón entonces eso es a lo que voy que tienes que trabajar saber que el campeonato está para el que más desee y más ganas tenga ¿Ahora qué hay que mejorar para este torneo para no quedarse en el caso como nos pasó en cuartos de final? Bueno, son detalles son detalles pero más aspecto mental creérnosla creérnosla es lo que en esta liga te va a dar para que puedas trascender entonces lo vimos que el que más se la creyó y el que más deseó fue el que quedó campeón El torneo pasado Zacatepec dio la mejor actuación que ha tenido en el Ascenso MX ahora los equipos ven a Zacatepec de otra forma ¿crees que eso le dé más competencia al equipo y sea otra manera de enfrentar a los rivales? Sí, sobre todo la exigencia la vara se quedó ahí alta pero tenemos que seguir más cosas ascender más cosas que no nomás es calificar sino que hay muchas cosas que podemos llegar a hacer más Armando la verdad que ya está consciente que ya es un referente en este equipo en la actualidad la gente te ve, te quiere en las tribunas, te grita ya te cayó que ya llegaste bien a esta institución ya está bien acoplado Pues esto me da más responsabilidad es una responsabilidad muy grande es lindo que te reconozcan pero también a la vez es una responsabilidad muy grande porque cada día tengo que esforzarme más tengo que trabajar más para seguir en esa línea y no nomás pensar que ya llegamos hay más cosas que se pueden trascender que se puede dar más ¿Mensaje para la afición para el siguiente año? No, pues que vamos a si no nos alcanzó con este esfuerzo que vamos a doblegar esfuerzos vamos a tener toda la intención de ascender a este equipo Desde Zacatepec, Morelos siguiendo a Zacatepec, siglo XXI reportó para Portal Deportivo Enrique Vázquez, Malpica Máquinas de Coserense patrocinador oficial de Portal Deportivo te presentó la entrevista ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.